Música 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 Estamos aquí con otro video de Free Fire Esta vez voy a llegar A heroico en duelo De escuadras Clasificatoria como pueden ver este En diamante 4, 5 estrellas Pero no voy a grabar El procedimiento en si cuando llegue heroico Ya que mi celular No sirve como para Jugar y grabar al mismo tiempo Ya lo he intentado muchas veces, se me lagga mucho Y he hecho de todo Pero no, voy a Tratar de ganarla Y al final de la partida Faltando Una Un tiro para ganar o algo Ya Volveré a grabar la La escena Para que Ustedes puedan ver como pasó heroico Y no es fail Sino todo es real Así que vamos a darle con toda Os veo al final de la partida Bueno gente Como lo prometí de deuda Hemos llegado a heroico No les pude grabar la partida Pero aquí está Estamos en heroico Tengo 75 puntos Soy heroico 1 Pero bueno Lo hemos logrado He logrado lo que tanto he querido De lo poco que llevo jugando Llegamos a heroico Les prometo mejorar En el rendimiento de mi celular Para grabarle las partidas Y subírselas Pero bueno Así es Y vamos a ver Si subimos Un próximo video Con Jugando Por escuadra de heroico Y a ver si nos Encontramos O podemos hablar Con un gran maestro Y jugar también Con un gran maestro Estaré haciendo PVPs Así que ve a seguirme En Instagram Los dejo hasta aquí Se cuidan Chao ¡Gracias! ¡Gracias!